Ya 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 y con ritmo y sabor vuelven los gatos negros de amor Sotal, así así para todos chicos sexy con cariño como dicen Estas enamorada de un chico especial, a ti te vuelve loca mi forma es quelical Soy moreno bajito, gordito pelucón, yo soy muy divertido También muy atrevido, si jugamos al amor Estás enamorada, has perdido la razón Con los besos de este macho, tan gordito y juguetón Pero cuando me besas, se me bate el corazón Soy tan joven, tan ardiente, tan chiquito y tan potente Si jugamos al amor Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar Sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar Sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar Estás enamorada, he perdido la razón Con los besos de este macho, gordito y pelucón Pero cuando me besas, se me bate el corazón Soy tan joven, tan ardiente, tan chiquito y tan potente Si jugamos al amor Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar Sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar Sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar Y con cariño Y con cariño, para todas las radios de mi país Los gatos negros Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Para bailar, sexy, sexy, para gozar, sexy, sexy, pa' enamorar Sexy, sexy, para cantar, sexy, sexy, para bailar Sexy, sexy, para gozar, sexy, sexy, pa' enamorar Y las palmas arriba, sí, 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 sí ¡Eso! Los brazos negros ¡Zumba! ¡Bachachá! Gracias.